Muy buenas noches, mi nombre es Jorge Partida y voy a leer unos poemas desde la comodidad de mi cocina. A veces los escribo aquí y a veces no. Estos son unos poemas viejos, uno de los primeros que hice. Este se llama Poeta. Poeta, caminante en octámbulo de concurridas avenidas como de calladas calles. Anciano pescador que se lanza el mismo como carnada al caótico estanque de emociones o a la tormentosa quietud de un mar confuso. La tinta fluye por sus venas y su sangre por la desesperada pluma. Apacible y revolucionario, enamorado e incrédulo, mendigando suspiros y despertando pasiones, va el loco llamado Poeta, lanzando al cielo su saeta, siempre con sueño liviano se pasa la vida soñando. Un soneto y una lira para todo lo que mira, y hasta que un buen día se duerme y ya no despierta para escribir su misterio. Se envuelve en enamorado beso con la muerte y transformado en mariposa, se va de viaje por todo el planeta. Gracias.